alguna vez rompiste corazones y yo no lo sé supongo que si rompiste corazón no lo sé pero a mí me roto el corazón se dice cómo no romper el corazón pero en un momento fuiste muy picaflor si no fuese por la tele soy virgen soltero pero soltero que si soltero puedes estar soltero igual andas bueno con tu vieja es un amigo y tenés soltero en un programa de 40 puntos de rating pero se te lanzaban sentiste muy feo que decir pero 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 te como como los de gran hermano se le tiran encima no importa había variedad pero por la tele no estamos pensando que te que te jactas al revés en general la verdad toda la nota te tiraste abajo no yo lo que digo es cómo te organizas o sea por ejemplo se te vienen encima y vos cómo te organizas porque hay que cómo organizaba claro cómo te organizabas o sea entender números 27 pero tiene y cuando te cargaba es seguro que a veces era mucho porque se notaba como que pero tiene y me dice que después lo dijo varias notas que él lo hacía a mí porque a él se lo hacía badía y que se ponía muy nervioso y que se divertía cuando él se ponía colorado entonces él vio mí lo mismo vio que yo me pongo colorado entonces me gastaba tinelli en los momentos que no estuvo igual es muy noviero pero en un momento en los momentos también muy picaflor tinelli y en la época se paró como se paró paula que sí 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 estaba 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 de moda estaba de moda chico revesadores sí revesadores revesadores de los picos de Clouds Up te acuerdas que estaba el sí había un dentífrico sí 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 pero es también es un grupo así fue un grupo querendón querendón es una etapa también de la sociedad es una etapa sí hoy no puedes hacer nada hoy que estaban los picos Maradona con con Coppola y se daban picos todo el tiempo en la tele sí Alfano con no sé quién Moria con todo el mundo digo era una época donde todo el tiempo nos dábamos picos que no está nada mal el negro con Ginsberg el negro con Ginsberg el negro con Ginsberg en peores nada sí en Sonia Braggetti claro a todos los invitados también nosotras nos chapábamos a todos mojaban la vainilla sí es verdad pero tenés que tener un contexto social por eso digo cuando analizás ahora sí hoy no Sonia Braggetti es de razón a Julio Iglesias a todos ha besado a todos ha besado que venimos aquí cuando nosotras intentamos a todos ha besado al lado que venimos a todos ha besado aquí nosotras a todos ha besado que venimos a tener un conto que venimos a ver